Hola, bienvenidos una vez más a Vida con Rosy. Hoy te traigo estas costillitas adobadas con un rico adobo, pero primero te invito a que te suscribas a mi canal y le des like. Para nuestros ingredientes ocupamos un kilo y medio de costillitas de cerdo ya cortadas, vamos a ocupar sal, cominos, medio limón, el jugo, 4 pimientos gordos, 10 pimientas negras enteras, 4 dientes de ajo grandes, 3 chiles guajillos y un chile ancho aproximadamente de 50 gramos. Ahorita vamos paso a paso a dar las cantidades. También ocupamos 3 cucharas de aceite y un cuarto de vinagre de caña o de manzana. Vamos a empezar a limpiar nuestros chiles. Este chile es de 50 gramos, está muy grande. Si no lo consigues de ese tamaño, puedes utilizar dos chiles chicos de chile ancho, de chile seco. ¿Qué viene siendo? El chile poblano y lo dejan secar, pero ya en las tiendas ya lo venden seco. Así que vamos a empezar a quitarle a los chiles guajillos todas las semillas y sus venas y los pondremos a coser. Bueno, ya terminamos. Ahora vamos a pasar a agregar lo que es un vaso de agua. lo vamos a poner en la estufa. Voy a prender la mecha y vamos a que se cosa por espacio de 6 minutos. Bueno, en el mocajete vamos a hacer una pasta. Empezaré con las pimientas negras. Son 10 pimientas negras enteras. Pondré las 4 pimientas gordas. Pondré lo que es media cuchara de cominos. Esta es media cuchara y esta es una cuchara. Ahí te muestro. Vamos a ponerle media cuchara de cominos enteros. Ahí te muestro. Vamos a seguir moliendo. Bueno, vamos a agregarle los 4 dientes de ajo. Deben ser de tamaño grandecitos. Porque es lo que le da el sabor a nuestra pasta que vamos a preparar. Vamos a agregarle una cuchara de sal. Ahí te la muestro. Y vaciamos. Y seguimos moviendo. Voy a arrimar la cámara para que tú veas lo que estamos haciendo. Vamos a hacer una pasta con todos los condimentos y sigo moliendo. Bueno, ya terminamos de moler. Vamos a reservar. El chile ya se coció. Ya lo vamos a apagar. Ahora vamos a pasar a moler en nuestro vaso de la licuadora los chiles que cocimos. Voy a agregar lo que es un cuarto de taza de vinagre. También tú puedes utilizar el que tú tengas en casa y el que tú consigas. Vamos a vaciarlo. Vamos a poner el jugo del medio limón al vaso de la licuadora. Que quede bien exprimido. Pasaremos a licuar a que quede bien molido por un minuto y medio. Bueno, ya terminamos de moler. Vamos ahora en este plato. Voy a vaciar toda la salsa roja que hicimos. De los chiles rojos. Tengo que limpiar bien el vaso de la licuadora porque todo está medido. Voy por un vasito de agua para agregárselo al vaso de la licuadora. Nada más es un poquito. Limpiamos bien nuestro vaso y vaciamos. Que espesa nos quedó y huele delicioso. Vamos a agregarle la pasta que hicimos de todos los condimentos. Voy a poner un chorrito de agua para limpiar nuestro molcajete. Si no tienes un molcajete puedes utilizar un mortero o tu licuadora. Para que hagas la pasta. Pero lo más rico es hacer un molcajete. Voy a probar a ver como quedó también de sal. Quedó muy rico. Ahora voy a ir a colocar lo que es las costillitas de puerco. Y las vamos a ir a lavar. Que queden bien lavadas. Vámonos a lavarlas. Bueno, ya las lavé. Vamos a agregarle ahora nuestro adobo. Y lo vamos a dejar marinar por 3 horas. Este adobo queda bien delicioso. Que también puedes hacer tus costillitas en el horno. Vamos a taparlo con un papel de plástico. Y me lo voy a llevar a refrigeración por 3 horas. En un sartén vamos a empezar a colocar lo que son las costillitas. Yo lo pondré en este sartén. Vamos a agregarle 3 cucharas soperas de aceite. Te invito a que te suscribas a mi canal y me regales manita arriba. También puedes utilizar la campanita para que la actives. Vamos ahora por las costillitas. Ya pasaron 3 horas. Ya se marinaron. Tú también las puedes dejar toda la noche. Y ya está mi sartén caliente. Ahora sí vamos a agregar. Y acumular las costillitas. Huele tan delicioso lo que es la salsa, la pasta que hicimos del adobo. Te va a encantar. Voy a empezar a echar toda la salsa que nos sobró de donde se marinó nuestras costillitas. Y dejaremos dorar. Hay que estarlas moviendo. Yo me voy a ayudar con este trapito porque está muy caliente mi sartén. Y como te comento, cada 5 minutos hay que estarla moviendo con la cuchara. Para que se vaya cociendo de ambos lados. Bueno, y aquí ya pasaron 25 minutos. Como tú puedes ver, ya están bien doraditas. Ya chupó lo que es la salsa roja del adobo. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a colocar un poco más de nuestra salsa del adobo. Para que queden bien bañadas. Ya me lo terminamos. Y sigo moviendo. Qué rico huele. La verdad, están bien ricas. Ustedes las pueden preparar. Bueno, vamos a mostrarles, miren, la consistencia de cómo quedaron nuestras costillitas. Ya es momento de apagarles. Ya es momento de apagarles. Ya están. Ya se cocieron bien. Ahora sí, vamos a emplatar. Qué rica. Qué rica se ven lo doradito que están. Bien bañadas de su adobo. Te comento que duró 50 minutos todo el proceso de dorar y que se haya cocido perfectamente. Mira, aquí te muestro. Qué rica están. Así que tú las puedes acompañar con cualquier comida que tengas o simplemente así solitas viendo televisión con la familia como una botana. Suscríbete a mi canal Vida con Rosy y regálame tu like. Bye. Bye.